Paranormal. Sucesos paranormales en hospitales. Amy Roa cuenta. Un día un poco caótico, recibimos varios pacientes delicados. A mí me tocaron dos. Uno de ellos estuvo muy inquieto desde que llegó, y lo tenían que haber dormido con medicamentos. Y junto a él tenía otro paciente con ventilación mecánica. Muy delicado el señor, por lo que me enfoqué en este, y procedí a realizar unos procedimientos junto a una estudiante. Al realizarlos, y yo estar enfocada en mi paciente, siento una presencia a mi lado. Pensé que era el paciente de al lado. Y pues dije, es este señor latoso. Le dije al estudiante que lo recostara. Y ella me dijo que no había nadie. Yo seguía sintiendo a alguien junto a mí. Y le repetí que checara al paciente. Y fue a verlo. Y, oh, sorpresa. Él seguía dormido. Da la casualidad que la paciente de detrás del muro, de donde estaba mi paciente, acababa de fallecer. Yannet Muñoz Ortiz cuenta. Hice mi servicio social de enfermera en el turno nocturno, en un hospital de maternidad, con muy poca demanda. Actualmente ya no existe. Por lo que algunas noches ni pacientes había. Así que podías dormir. Una noche de esas, me fui a acostar a la cama del fondo de la sala. Pero no pasó mucho tiempo en que comencé a escuchar murmullos. Por lo que me di la vuelta, pensando que era mi compañera de turno. Pero no había nadie. Volví a intentar dormir, pero esos murmullos de nuevo me inquietaron. Me levanté y fui a buscar a mi compañera, preguntándole si quería algo, o por qué iba y me hablaba. A lo que me respondió, que ella no me había hablado. Y enseguida me preguntó, ¿y en qué cama te acostaste? Yo le respondí, que en la once. Y puso una cara de terror bárbara. Enseguida me contó, que nadie dormía ahí. Y mucho menos ingresaba en paciente, porque todos decían, que alguien les hablaba al oído. Después de que una paciente murió ahí.